Tanto Aeroparque como Ezeiza están desiertos, ¿eh? Ah, mirá vos. El asignamiento vacío, claro, la confitería, locales comidas rápidas con muy poca mesa jugada, la mayoría es con empleados del aeropuerto. Sí. A ver, los organizadores de fila, ellos con plato y postes de metal y cinta retrati, son un elemento decorativo ya a esta altura en los salones de migraciones y aduanas. Migraciones y aduanas no se adhirieron al paro. Claro. Las únicas líneas que están operando en los aeropuertos metropolitanos, que es Ezeiza, Aeroparque y el Palomar, son American Airlines en Ezeiza, y Fly Bondi en el Palomar. El resto no opera. Pero ya explicamos por qué no opera, porque no tiene asistencia de rampa. Entonces, han reprogramado sus vuelos, ya sea en las últimas horas de ayer o las primeras horas del día de mañana. Por eso te digo, si ven algún avión sobre los suelos, bueno, los cielos es porque están. Obviamente son líneas privadas, sanitarios, cargueros, otras dos líneas. Bueno. Así que los vuelos, la mayoría fueron cancelados y reprogramados. No hay otra posibilidad y está de cierto. Realmente este paro fue muy fuerte precisamente por la adhesión de todos los gringos aeronáuticos. Claro, claro. Norberto, sabíamos que las low cost sí funcionaban, pero bueno, no necesariamente están saliendo de aeroparque o aeropuerto como para saber el movimiento que hay. No, mira, la única low cost que funciona es Fly Bondi. ¿Pero por qué Fly Bondi? Sí, porque suponte que Jetmar, que también sale de Palomar, que es recién, hace muy poco tiempo está volando. Sí. Bueno, también, hay capitales chilenos. Si quiere salir y va al interior, en el interior tiene que tener el servicio de rampa, la pista, del tractor, del bandellero, de intercarga. El intercargo no trabaja, entonces, cuando llega allá no tienen de escalerilla para bajar los pasajeros. Claro, claro, claro. Entonces, la única que tiene esa asistencia es Fly Bondi, que está operando 20 vuelos en el día de hoy, de acuerdo a una casetilla que están mandando ellos, que dicen que operan con normalidad. Bien. Pero el resto no, y a América le pasa lo mismo, tiene su propia gente de rampa acá, y están llegando los vuelos de Estados Unidos y están haciendo, en principio de esta noche, bien, el resto de las compañías aéreas no están operando, está todo cancelado o reprogramado, mirá.